Música 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 Hey pala mi gente como estas, yo soy Nathel cielo, bienvenidos al primer vlog de este canal Pero hace muchísimo tiempo no me habían dicho Paseo el coche de que voy a cascanuez, quiero verte a leer Y tuve la oportunidad de comprar dos entradas Así que sin nada que decir comencemos este video Música ¡Gracias! 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 Ya vamos a ir al cascanueso Aquí está mi mamá Estamos demasiado cerca del escenario Dos mil años después ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya llegamos de las abuelas cascanuesas Espero que lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos Recuerden darle like a este video, comentarlo, compartirlo con todos tus amigos Con su mamá, con su papá, con mi perro, con el vecino Si quieren que sigamos haciendo videos de vlogs, cosas así Coméntelo aquí abajito, en la caja de comentarios Para que nos lo hagan saber ¡Chao! ¡Hasta el próximo video!